La policía apresó a dos supuestos integrantes de una banda de malhechores que se dedicaba al robo de motores, ocupándole en el acto siete motocicletas aparentemente robadas. Los delincuentes fueron identificados como en Manuel Luceta y Virgilio Núñez López, de 18 y 24 años de edad, respectivamente, residentes en Jacagua. Tenemos recuperadas siete, que con Dios mediante las estamos ya ubicando todas para entonces dárselas a conocer a través del Departamento de Recuperación de Vehículos y llamar a las víctimas de estos hechos para que pasen a verificar si la misma le corresponde. En ese sentido también exhortamos a cuatro prófugos identificados como Pompa, Pachulo, Pelú y Sandy. Están prófugos y todos son integrantes de la banda de Manuel Luceta, Virgilio Núñez y de otros también que ya están siendo sometidos a la acción de la justicia. Con respecto al alto grado de delincuencia y criminalidad en el país, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Ana Victoria Minicuchi, considera que tanto el gobierno como la sociedad civil deben tomar medidas puntuales y firmes para combatir estos males. El problema es tan serio que hay que fortalecer las medidas de seguridad para los ciudadanos, pero es un problema que viene de raíz, que viene de la educación. O sea, el hecho de que ya estamos trabajando seriamente en educar a nuestra gente, yo creo que va a ser un factor, el factor más importante para resolver ese problema de la delincuencia. Para Página 3, Marielis Toulouk. Gracias. 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 Gracias.